¿Qué debe hacer la empresa privada en estos momentos en que muchos se rinden, emigran y otros un poco más conectados con la realidad entienden que la situación actual no es sostenible? ¿Qué hacer cuando ya la Asamblea Nacional propone un conjunto de medidas entre las cuales está una unificación cambiaria? ¿Cuando el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Humberto García Larralde, propone una unificación cambiaria en el entorno de los 200 o un poco más bolívares por dólar? ¿Qué hacer en esas condiciones? Bueno, lo que hay que hacer es aquello que venimos nosotros sosteniendo en Econométrica. No es el momento de acumular activos, no es el momento de endeudarse en bolívares para comprar máquinas, equipos, plantas, oficinas, cuyos precios están correlacionados con el dólar del mercado negro. No es el momento de comprar camiones, no es el momento de comprar bienes raíces, no es el momento de llenarse de inventario. Es el momento de rotar el capital. Acudir al mercado paralelo puede que tenga sentido para rotar ese capital, es decir, se acude a adquirir las divisas, luego esas divisas se cambian por mercancías y esas mercancías se venden a cambio de unos bolívares. Cuando se obtienen los bolívares se empieza nuevamente y se rota y rota el capital, el capital en movimiento en todo instante, pero jamás parado bajo la forma de inventarios y jamás esos inventarios financiados con un enorme endeudamiento. ¿Por qué? Porque al producirse una unificación cambiaria, el precio del dólar, no solamente en términos nominales, sino en términos reales, en términos del esfuerzo que hay que hacer para adquirir ese inventario, va a caer. De hecho, el poder de compra de la deuda en bolívares va a subir en términos de dólares. Es decir, quien se endeude hoy para adquirir dólares en todas sus formas, maquinaria, equipos, planta, oficina, camiones, bienes raíces, activos en general, inventario, endeudándose con la banca, cuando los precios de las mercancías caigan en el sector transable no regulado, producto de una unificación cambiaria, van a tener problemas repagando el crédito. Así que la mejor recomendación es rotar el capital en estos momentos, en vez de acumular grandes posiciones en inventario, grandes posiciones en maquinaria, equipos, planta, oficina, y menos aún si eso se hace con endeudamiento en bolívares. Es el momento de rotar el capital y cuidar los gastos de gerencia, los gastos de administración de las empresas, sobre todo para aquellos productores u oferentes del sector transable no regulado. Preparémonos para una unificación cambiaria, para cambios fundamentales en precios relativos a la economía y para la recuperación de un balance entre el sector transable y no transable de la economía nacional. Mejores tiempos han de venir y debemos prepararnos para ello.